Dios le bendiga a todos. Casa llena. Dios le bendiga a todos. Es bueno estar compartiendo con nuevos hermanos en Cristo. Yo vivo en Queens. Mi iglesia es en Queens. Nacido en Brooklyn. Solo estás equivocando. Vengo de mi iglesia en buen samaritano que es en Mitchell Queens. La cual pastorea mi pastor, el reverendo. Pastor Félix y Karen Roldán. En donde tengo el placer y la bendición de ser una de las líderes de adoración en la iglesia. Y como dijo el hermano, estamos aquí para adorar al Señor. Yo cuando vengo a estos lugares digo, yo vengo a adorar al Señor. Me beso con la adoración, con la danza. Porque para eso es que nos reunimos en este lugar. Para adorar a mí. Aleluya. Este cántico que le voy a cantar. Este cántico que me lo dio el Señor. Se llama Tu Reino. Porque cuando nosotros nos unimos en una mente, en un corazón, en un sentir, el reino de Dios se establece en nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando el reino de Dios comienza a establecerse? Comienzan a suceder cosas. Comienzan a suceder sanidades. Comienzan a haber liberaciones. Comienzan a haber cosas que ojos todavía no han visto. Y yo soy un ejemplo de lo que Dios ha hecho. Porque el Señor a mí me ha sanado de la migraña. Me sanó del asma. Me sanó de algo que se llama Bradycardia. De los que conocen problemas del corazón. Es un problema en el que el corazón no la tema del 40. Cuando está supuesto a ser 80. Y me acuerdo que el Señor, el pastor mío me señaló y me dijo, quiero orar por ti. Porque a mí me encanta danzar. Yo era líder de la danza y no podía danzar ya. Ya no podía cantar. Y le dije, Señor, ¿cómo yo puedo adorarte si no puedo respirar? Y el Señor de ese día, me acuerdo, me sanó de Bradycardia. Cuando fui al cateólogo, él me dijo, tú estás bien. Puedes correr, puedes saltar, puedes brincar. Porque cuando Dios establece su reino, hay sanidad. Yo quiero cantarle este cántico. Y si usted hoy tiene una enfermedad, tiene un problema, se siente agobiado, mira, comienza a decirle, Señor, establece tu reino en mi corazón. Para yo ser libre en esta noche. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Señor, establece tu reino en este lugar ahora. Señor, comienza a tocar corazones. Comienza a tocar vidas, Señor. Que no salgamos de este lugar, Señor, como llegamos. En tu nombre, Señor, Espíritu Santo, comienza. Comienza a moverte como tú lo sabes hacer, Señor. Aleluya. Te adoramos. Tu reino. Te bendecimos, Señor, Jesús. Aleluya. 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 Bueno, yo lo canto a capela, algo no importa la música. Y si por ahí está su indivino, canto el merengue con él también. Te adoramos, Señor. Bueno, como le iba diciendo, el Señor a mí me ha librado de tantas cosas, para los que no, para los que no me conocen. Yo caminé en las calles, hice de todo lo que no debía de haber hecho, pero el Señor me dijo, porque su reino se estableció en mi corazón. Aleluya. Tú eres el Dios del universo. Tu gloria se deslama, tu poder se mueve hoy aquí. Huele. Hay noie. De la puerta de mi corazón. Muévete. Tu reino venga aquí. Manifiestan a tu reino Sobre toda la fiesta No entiendo jamás Y por tanto en el último No habrá enfermedad Toda la noche está En tu miedo no hay nunca No habrá nada más No habrá nada más No habrá nada más No habrá nada más Tu gobierno es concentrado Sí, Señor Con llamas de fuego Tú destruyes toda Por tu planeta Y todo principado Es tu reino, Señor Es tu reino tomando Su lugar en la tierra Aleluya Aleluya Muévete 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 Tu reino venga aquí Manifiestan a tu reino Oh, Dios Sobre toda la tierra Con que no Pa' dejar Libertando al camino No habrá enfermedad Toda la noche está No habrá enfermedad No habrá nada más 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 Por el poder de ayuda de ellos los caminos son libres las guerras de mi amor yo lo viento de todo como de él y manifiesta tu reino sobre toda la piel rompiendo la pena libertad cual y cautivo gracias a Dios no habrá enfermedad todo está donde está en tu reino no hay lugar no, no para nada más que tú gracias Señor porque tú nos libertas Señor de todo por eso es que nosotros nos aferramos a ti Señor Jesús yo no sé de ti pero yo vivo mira así aferrada del Señor porque él es el único él es el único que nos puede libertar él es el único que nos puede guiar donde quiera que nosotros caminamos por eso es que yo me aferro mira yo no lo suelto para nada yo a veces a la gente se ríe hasta por lo más mínimo yo le pido permiso al Señor porque no podemos caminar porque nuestra mente no es su mente ni nuestros pensamientos son los de él por eso es que lo que vemos de gente que va por él y será aferrado a él Aleluya gracias Señor Aleluya Aleluya desde la vez estoy en mi resonamiento y si digo no es así entonces miento así como me ves no me quiero mover bien me siento no me importa lo que el mundo quiera decir es que ahora no soy yo ni se trata de mí es que ya no vivo yo vive Cristo Jesús muy adentro no he sentado en el trozo de mi corazón es mi amor es mi guía es mi duelo su deseo es el barco de mi corazón es mi amor es todo lo que yo quiero estoy al final de mi corazón de mi corazón apelada en los preceptos del mundo apelada todo el tiempo no me importa lo que siento es su amor todo lo que yo quiero es mi cruz de mi amor que murió en una cruz para hacer de comprender que esta casa y esta vida está llena de alegría alegría que viene del cielo yo estoy apelada solo de ti Señor Jesús Aleluya no soy grave estoy en mi razonamiento y si digo no es así entonces siento así como me ves no me quiero mover bien me siento no me importa lo que el mundo quiera decir es que ahora no soy yo ni se trata de mí es que ya no vivo yo y de Cristo Jesús voy adentro he sentado en el trono de mi corazón este amor es mi guía es mi dueño su deseo es el blanco de mi corazón y en su voz está todo lo que quiero apelada apelada no presento en el poder apelada todo el tiempo lo que siento es lo que siento que murió en la cruz para salir de comprender esta casa que es vacía está llena de alegría alegría que viene en el cielo entre la pirata y en la cruz y en la cruz de la carne hasta el pute apelada a mis placentos del portero apelada todo el tiempo no importa lo que siento es un don todo lo que yo quiero es lo que es Él murió en una cruz para hacerle contra él Esta casa antes vacía, esta llena de alegría Alegría que tiene el cielo Yo estoy apelada Solo de ti Jesús Gracias mi Dios Amén Gracias Señor Gracias Señor Y porque estoy aferrada a él Yo no me atrevo a moverme ¿Cuántos se quieren poner de pie? Ahora, ¿cuántos dominicanos hay en esta casa? Esto es para la República Dominicana Y vamos a gozarme de Señor Porque está bien que demos un pasito ¿Y dónde estamos? ¿Por igua? ¿Sabes qué pasa? Que los 29% de la iglesia son dominicanos Mi mamá me dijo que bendiga patria Porque ya como que me oigo como los dominicanos Pero soy boricua De nacimiento Amén No me atrevo Aleluya Aleluya El sol es lo que quiero, es mi destino. Hasta el fin del tiempo, no me atrevo. No me pongo en un seguro de un desmielo. Alegría, me brilla, 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 me brilla. No me pongo en un seguro, no me brilla, me brilla, me brilla, me brilla, me brilla, me brilla. No me pongo en un seguro, no me brilla, 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 me brilla. ¡Vamos a poder levantar la mano! ¡Vamos a poder levantar! 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 ¡Vamos a poder levantar!